Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor Emilio Bizarretea. Y bueno, pues el tema, el asunto de la llamada militarización es real, no es real. Bueno, nuestros expertos nos dan sus puntos de vista. Doctor Emilio Bizarretea, el secretario de Seguridad, el señor Alfonso Durazo, dijo hace unos días que no van a usar la fuerza salvo cuando sea necesario, a pesar de que él mismo reconoció que no ha funcionado la estrategia. ¿Cómo entendemos este mensaje que parece un mensaje benevolente a los criminales? Yo lo digo con respeto, es ingenuo y fuera de lugar. La fuerza se utiliza, y en particular por las Fuerzas Armadas, cuando tienen que defenderse. Y en este momento, en alguna medida, por videos y elementos que han ocurrido donde hay civiles que las confrontan, se han mantenido al margen e incluso han perdido cierto decoro y dignidad militar para no tener que enfrentar a civiles. Porque esa es la orden que existe. En este momento, la verdad es que, por ejemplo, lo que pensamos muchos es que la difusión de la entrega de despensas implicó que ellos tienen el control de facto de muchos estados o de muchas partes del territorio nacional. Y entonces, esto está significando que hay anuencia, no solo de la autoridad local, sino anuencia de parte del Poder Federal. Y eso es lo que está lastimando la percepción en términos de complicidad entre los gobiernos y la delincuencia organizada. Doctor, ¿alguna vez usted nos habló del riesgo de rendir la plaza? Ese fue el término que utilizó. Sí. Lo que estamos viendo es la rendición de la plaza. La entrega, don Ricardo, más grave. Ni siquiera se da este procedimiento, vamos a llamarle, jurídico que existe en toda batalla, toda confrontación, aunque sea en términos del derecho internacional de guerra. Es decir, aquí no hay armisticios. Es decir, ese convenio que normalmente se establece en la confrontación. Aquí lo que estamos viendo es que antes de llegar, antes de entrar, antes de ponerse de acuerdo, la plaza es de ellos. Porque no se les hace nada. Esta unición es complicidad. A ver, doctor, si ya hemos visto que en la práctica el gobierno y sus órganos de represión, que son las Fuerzas Armadas, no van a perseguir a grandes criminales, como lo ha dicho o lo ha mostrado la evidencia cotidiana. Entonces, ¿para qué sacar o mantener a los militares en la calle y en este tema de la seguridad? ¿A quiénes van a perseguir? Pregunto. Sí. Había un problema en el motivo de este acuerdo presidencial que recién surgió. Uno de ellos era la posibilidad de pasar a la fase 4 en la pospandemia. Es decir, al control total de la movilización de la sociedad. Es decir, no se muevan, no salgan de sus casas y poner en alguna medida el respaldo del poder militar, de poner las Fuerzas Armadas en las ciudades para evitar la movilización, porque aparentemente tendrían mayor control. Esa es una. La otra que anda por ahí y que nadie quiere aceptar es que finalmente la tesis del presidente es pretender decirles que está usando a las Fuerzas Armadas, pero que en realidad estaría llevando a un proyecto absurdo de poder desaparecerlas, fusionarlas y llevarlas a la Guardia Nacional. Es un tema que se ha comentado de lado, porque en el fondo hay elementos o factores incluso internacionales o externos que lo impedirían, pero la tentación presidencial está latente. ¿Está también latente, pregunto, la tentación de una dictadura? Bueno, el tema de concentración de poder y los usos y abusos que se han dado con los otros poderes, recuerde usted que habíamos pasado de una especie de república imperial. Es decir, el control de dos poderes ya en sí conlleva un problema. Entrar al control de la Suprema Corte de Justicia del Tercer Poder nos generaba una dificultad. Y el cuarto poder, de facto, vamos a llamarle, de medios de comunicación, pues no ha cejado. El golpeteo lo trae todo el tiempo, todos los días, cada mañanera, incluso cada tardeada ya lo hace. Entonces, el tema es si hay un proyecto, indudablemente, de concentración de poder. No dictatorial aún, porque, digámoslo así, el tema de la Suprema Corte frente a la ley Bonilla lo ha detenido. El tema de los gobernadores lo ha detenido. El tema de los empresarios, aunque hayan sido golpeados y sacrificados, lo ha detenido. Y también de algunos columnistas y de muchos reporteros y de muchos medios de comunicación, en este caso también de los internacionales, lo ha detenido. Es decir, el Poder Nacional Presidencial tiene sus límites abiertos. Doctor, los militares para construir carreteras, los militares para el aeropuerto, los militares prácticamente para todo, ahora también a la seguridad. ¿Qué significa? Significa que los militares, las Fuerzas Armadas, están llevando a recuperar legitimidad del presidente. Están llevando a que el presidente maneje un rating superior. Pero además, le están demostrando que, más allá de la lealtad institucional, de la doctrina militar que los sustenta, ellos son un apoyo fundamental a este gobierno y a cualquier otro. Y eso significa el valor de las Fuerzas Armadas mexicanas. Estamos ante el fracaso de la Guardia Nacional, doctor. Estamos en una situación difícil. No me atrevería todavía a decir el fracaso. Vamos a ver qué ocurre de aquí a diciembre. Pero sí es una situación muy endeble, porque necesita mayores recursos, necesita estos refuerzos, y obviamente necesita esta especie, no quiero llamar autonomía, pero sí de operación. Los recursos son insuficientes. Ya lo habíamos comentado en otra ocasión, tener desplegadas casi el 50% en temas migratorios, claro que descuida el problema de la inseguridad pública. Doctor, cuando el presidente dice que va a insistir en que estén en la calle los militares, muchos entienden o interpretan como el clásico tenía razón Felipe Calderón. Yo creo que lamentablemente el presidente ahí se ha equivocado mucho, no solamente en el discurso hacia las Fuerzas Armadas, sino en su idea, sus tácticas, sus estrategias. El presidente en estos términos ha sido obsoleto y rebasado por la realidad y por los grupos delincuenciales. Por último, doctor, vimos, lo escuchamos, un ataque directo, que en mi opinión es terrorismo, del grupo criminal, del Chapo, contra el periódico Reforma. Esto es gravísimo, sobre todo porque pareciera que el gobierno de López Obrador es complaciente con este grupo criminal. Sí, realmente es lamentable la posición pública que sostuvo el presidente. Casi estaba culpando al periódico de esos señalamientos y un poco estaba mostrando su resentimiento a las críticas que le han hecho. Yo creo que el presidente debía de echar a andar todos los servicios de inteligencia para descubrir quién fue el que generó esa llamada y poder ubicar y que se aplique la ley. Se tiene que deslindar también del grupo del Chapo. Desde luego, sí, desde luego. Ese ha sido un señalamiento y va a ser una pesada carga que el presidente trae. Desde la información que se difundió, acuérdese usted, desde la liberación de Ovidio, el saludo a la mamá del Chapo y ahora entre el 10 de mayo ha sido un tema muy recurrente en redes sociales. Por último, en medio minuto, doctor, ¿qué decir sobre todas estas personas que hicieron una campaña contra la militarización o contra que los militares estuvieran en la calle y que hoy se quedan callados o incluso aplauden las decisiones de López Obrador? Fíjese que ya hay dos grupos que más o menos han atendido este tema. Los de las organizaciones no gubernamentales y algunos académicos que se opusieron al tema de la Guardia Nacional desde que estaba en discusión y bueno, los que han sido, vamos a llamarle, factotum de apoyo del presidente. Entonces, pues se equivocaron. Ellos sí se equivocaron. Ellos están en la lona y la verdad con una incapacidad de reacción para entender porque hay demasiadas contradicciones ya entre el discurso presidencial, la realidad y la práctica del mismo gobierno. No solo en seguridad, en salud, en economía y en otros temas más. Doctor, se nos acabó el tiempo. Le agradezco. Don Ricardo, muchas gracias. Abrazo y saludos a todos. Igualmente. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? Tenemos más, no se vaya. Gracias.